Por el Día del Niño que se celebra a nivel nacional cada segundo domingo del mes de abril, por ello se realizarán diversas actividades de consulta y en apoyo de los menores de la ciudad de Puno, impulsado por la comuna local. Como sabemos, a nivel nacional se celebra cada segundo domingo de abril, el Día del Niño Peruano, y la Defensoría Municipal de Niños y Adolescentes tiene previstas actividades de acuerdo a su plan operativo para realizar en favor de nuestros niños de nuestra población. Es por eso que se ha previsto realizar una actividad en el Parque Pino, una denominada la Feria de Servicios. En dicha actividad se dará una atención directa respecto a la problemática que pueda aquejar a los niños de la ciudad de Puno, como la anemia y la desnutrición. Que va a permitir una atención directa a nuestros niños respecto a una problemática que aqueja a ellos, que es el tema de la anemia y la desnutrición. Y por ello vamos a tener un servicio de atención en lo que es en salud, de manera gratuita. Y asimismo la oficina de Edemuna está promoviendo el tema de trabajar mucho el derecho al juego que tienen nuestros niños. Y para ello se pide que se siga promoviendo diferentes actividades en bien de todos los niños de la ciudad y de la región de Puno, quienes tienen derecho al juego y a la salud. Sigamos promoviendo el tema de prevención y asimismo el tema de atención para los casos que ya existen de estos datos estadísticos de anemia y desnutrición. En el Perú, pues Puno ocupa lamentablemente uno de los primeros lugares. Y esto es una problemática que no solamente aqueja al área social, sino en general creo que aqueja a todo el ámbito, ¿no? Ámbito político, ámbito social, ámbito cultural, el tema de enseñar a preparar los alimentos y alejar a nuestros niños de esta problemática.